La pesca que hemos traído, nos paguen el precio de conserva, lo que es un arreglo que antiguamente era 80 dólares, ahora los embajados nos quieren pagar a 30 dólares. Con el propósito que dicen eso, el comercializador. Aquí la fábrica no entra en estos negocios. Lo que hacen este abuso son los comercializadores. Quiere decir que esta persona y él le venden a la fábrica. ¿Quién? Los dueños de las cámaras. Los dueños de las cámaras, y alquilan cámaras y nos llevan el pescado. Entonces, ¿qué pasa con estos señores? Que al momento de ir a cobrar nuestra pesca, nos quieren pagar a precio de harina, porque la anchoveta la están quemando y ese par saco eso. Entonces nosotros reclamamos porque en época de vida no se puede estar quemando. ¿Así les han dicho que la anchoveta es para que es para ella? Nosotros también lo cobramos nosotros porque nos quieren pagar a precio de harina. 30 dólares solamente se paga. Solamente nos quieren pagar a 30 dólares la tonelada, donde no nos alcanza para ni para cubrir los gastos de la mercación. Esta corrupción viene desde que se inició esta pesca de conserva. Es una corrupción que hay acá. Entre el comercializador y los empresarios de la fábrica que se aprovechan de esta situación de conserva para quemar la anchoveta. Ese señor Garrincha es el que nos está llevando a la pesca y es el que nos quiere pagar. ¿Cómo se llama, perdón? Garrincha le dicen. No sabemos si no. Ah. Eso acuerda. Pero él lo conoce todo el mundo en el muelle, es grande, lo conoce a pagar el todo. Claro. Ya. Y todos los comerciadores ahorita nos hacen, le pedimos que nos reciben el pescado para conseguirlo. Le dicen, si quieres te pago un papeche de harina. Las lanchas de chimbote, que son algo de unas 20, que son de chimbote, netamente de chimbote, son lanchas de capacidad de 15 a 12 toneladas. Pero hay unas lanchas que vienen del norte, la de San José, Santa Rosa, Pimentel. Es una lanchas de 30 a 40 toneladas que no está permitida esa capacidad para traer anchoveta para conserva. Pero yo no sé cómo la capitalía y el Ministerio de Producción le están permitiendo que esas enormes lanchas salgan para pescar anchoveta para conserva. Supuestamente dicen que es para conserva. Ellos traen 30 a 40 toneladas y les conviene a ellos vender porque venden en mayor cantidad. Pero nuestra propiedad de nosotros es de 12 toneladas. No nos conviene vender parinas. Entonces el comerciador se aprovecha de esto para que a nosotros nos deje de lado, no nos den trabajo y a ellos sí porque vienen y rematan sus pescas. El día martes nosotros hemos venido con las capacidades de 12 toneladas. El comerciador este que nos lleva la pesca, nosotros nos ha hecho botar la pesca. En plena Bahía nos ha hecho botar la pesca. Nos ha hecho botar media bodega de pesca. 6 toneladas. ¿Porte qué? ¿Por qué? Porque le hicimos un reclamo de que nos pague a precio de conserva. Y él quiso pagar una pesca de harina y entonces se molestó. Y dijo, no, entonces no quiero tu peca, voten. Y nos hizo botar. ¿La 20? ¿Qué es? Esa es la pregunta. Pidiendo que nos reciben 20 ni 30 toneladas. No lo que es. La prueba está ahí. Son 163 embarcaciones. Y yo quisiera que ustedes averiguen cuántas fábricas hacen conserva. ¿Cuántas fábricas? Sí, o está la caída de... Son 3 o 4 los que hacen conserva. Y 163 embarcaciones no van a tener para conserva ese pecado. La están teniendo para harina. La prueba está ahí. Hay una relación de embarcaciones ahí. La prueba está ahí.